El día de hoy les traigo el mejor tema más completo y avanzado que existe actualmente en la tienda de temas de Xiaomi. Ya sabrán que hace algunos días les traje un tema similar a este, pero fue eliminado de la tienda de temas. Es por eso que debes de ver todo este video para que sepas cómo instalar este tema antes que lo borren, además de poner la contraseña para desbloquear todas las funciones y mostrarte todo lo que cambia en tu Xiaomi, Redmi y Poco. Lamentablemente estos temas están saliendo únicamente para la última versión de HyperOS, pero recuerda que en MIUI 14 otros temas muy similares a este siguen disponibles. Suscríbete si es que quieres más contenido así, sígueme en Instagram para más temas como este y sin más que decir, comenzamos. Realmente quiero agradecer a todos ustedes por todo su apoyo y cariño que me han estado dando en los últimos videos. Es más, el anterior video de la meta AI de WhatsApp, la inteligencia artificial, ya está superando las 30.000 visitas. Muchas gracias por eso y si es que quieren más videos de temas, superemos en este 1.500 likes y les traeré más personalización como esta. Ahora sí, vamos a comenzar hablando de todas las funciones que trae este tema. Realmente lo más destacado es que tenemos un dock con nuestras aplicaciones favoritas, además de que podemos cambiar entre un sinfín de tipos de reloj, tipos de calendario, tipos de widget. Es decir, lo podemos modificar absolutamente todo, incluso los colores y también pues la posición. Y tenemos una nueva interfaz para configurar todos los aspectos. Si tocamos en la parte de abajo dos veces, podemos irnos a las diferentes categorías, como de wallpapers, que podemos poner los wallpapers que vienen por defecto aquí, o si no, pues poner los que nosotros queramos, incluso tenemos esta opción de poner los wallpapers con una carpeta. Es decir, ponemos en una carpeta de nuestro dispositivo los wallpapers que más nos agradan y simplemente los vamos cambiando desde el apartado de la pantalla de bloqueo. Es decir, no tenemos que acceder a la galería. Ese es un puntazo y el método que más utilizo. Y al final del video te voy a estar enseñando a cómo tener esta carpeta con tus wallpapers favoritos. Así que aquí en personalizar seleccionas folder wallpaper o el modo de wallpaper que tú desees. También con solo un clic puedes poner en Apply Wallpaper y Apply Desktop Wallpaper. Y ahí va a replicar el wallpaper que tienes puesto en tu launcher, en tu pantalla de inicios. Ahora también tenemos esta categoría de otros donde podemos ir activando o desactivando el modo efecto de profundidad. También Live Weather Effect. También las tarjetas en vivo que son esta barra de aplicaciones en la parte inferior. El Always On Display, que eso yo lo tengo apagado. Y el Standby Mode, que eso me ha gustado mucho, que es de deslizar hacia abajo y puedes visualizar diferentes tipos de reloj para dejar tu dispositivo asentado sobre la mesa o como sea. Realmente está muy bien. Focus Mode, que eso no lo utilizo. Y en los efectos puedes ir activando o desactivando distintos efectos que quieres que se te muestren en la pantalla de bloqueo. Yo esto no lo recomiendo activar porque al final gasta un poco más de batería. Y pues realmente hay un montón, un montón de personalización. Tiene un reproductor de música integrado que funciona con aplicaciones como Deezer o el reproductor de música de Xiaomi para que te detecte la carátula. Y también tenemos un modo de Dynamic Island donde se nos mostrará las notificaciones más importantes. Y también tenemos varios efectos a la hora de encender la pantalla de nuestro dispositivo, lo cual lo hace bastante, bastante atractivo. Y una vez mencionado eso, pasamos a la pantalla de inicio. Aquí no he cambiado nada de la anterior personalización que les traje con los nuevos y mejores temas que acaban de salir. También les dejaré este video en la esquinita porque es prácticamente todo igual. Lo único que he cambiado aquí es el centro de control que es del mismo tema de la pantalla de bloqueo. Realmente me parece fantástico, está precioso, exquisito, supremo. Realmente es una belleza, uno de los mejores centros de control que existen actualmente porque cambia los íconos, cambia el fondo, las formas, absolutamente todo. También en las notificaciones tenemos transparencias, modo claro, modo oscuro funcionando a la perfección. Pero el modo oscuro es el que está funcionando de una mejor manera, así que te recomiendo ese modo. También tenemos una barra de volumen recortada como la Xiaomi Mi Pad, lo cual lo hace ver muchísimo más estético. Y pues nada, eso sería todo lo que trae el tema. Realmente no quería ahondar muchísimo en todas las funciones porque ustedes lo van a ir descubriendo mientras configuren el tema. Si no, este video se va a alargar demasiado. Así que nada, una vez mencionado eso nos vamos a la tienda de temas de Xiaomi y vamos a buscar el tema llamado God Bless. Gracias a García que es un administrador incluso de uno de mis grupos de Telegram de Wallpapers. Y él ha modificado este tema para traérnoslo nuevamente a todos nosotros y tener todas estas opciones de personalización. Ahora mismo nuestro Xiaomi es porque ya saben que pues Xiaomi ni bien se entera de que hay un tema parecido a los de iPhone con estas funciones, lo da de baja. Así que descarguenlo antes, antes que lo borren. Una vez descargado este tema nos vamos a personalizar tema y lo vamos a aplicar en el estilo de bloqueo y barra de estado. Así que nos vamos de estilo de bloqueo una vez ya lo hayamos aplicado y nos va a aparecer esta ruedita de personalizar. Aquí lo más importante es que vamos a tener que poner una contraseña llamada García24. Recuerden que si eliminan, cambian o lo que sea de estas contraseñas yo les voy a estar avisando en mi Instagram que ha sucedido y dándoles actualizaciones de nuevos temas. Así que acá abajo en la descripción les dejaré el Instagram. Y pues listo una vez hayas hecho eso ya se te van a activar todas estas funciones adicionales. Para que hacen esto los creadores de temas para que Xiaomi no se entere de inmediato que pues este tema está violando entre comillas estas políticas que tiene Xiaomi y así se les hace un poquito más demorado eliminar el tema. Es decir para que nos dure mucho más a todos nosotros. Una vez hecho eso tenemos distintos apartados donde puedes ir cambiando lo que tú desees realmente ya viene muy bien configurado el tema. Simplemente he ido cambiando algunas cosas muy mínimas como animaciones a la hora de encender la pantalla. Yo te dejaré una toma donde va a ir mostrándose todos los apartados de configuración para que tú lo vayas comparando en tu dispositivo y si lo quieres tener como yo pues lo hagas de esa manera. Y listo eso sería absolutamente todo. Lo único que sí he cambiado son las aplicaciones del dock que se nos muestran en la parte inferior. Y para eso me he ido al apartado número 23 donde dice Resident Card Customization. Y aquí en Shortcut Program vas poniendo las aplicaciones que tú desees. Es lo único que he cambiado realmente porque en el apartado de la pantalla de bloqueo ya te vienen un montón de opciones que tú puedes ir configurando o quitando o poniendo. Y también pues el Dynamic Island que creo que ya vino por defecto. Realmente no le cambié absolutamente nada más. Finalmente vamos a crear esta carpeta con wallpapers personalizados, con wallpapers customizados para irlos cambiando desde la pantalla de bloqueo y se vean de la mejor manera. Para eso vamos a necesitar crear una carpeta llamada Walls G7. Recuerda que si ya has visto mis videos anteriores y ya has creado una carpeta con wallpapers favoritos simplemente cambia el nombre de esa carpeta a este que te dejo aquí que es Walls G7 y listo. Ahí vas a ir poniendo tus wallpapers en orden numérico. Es decir desde el 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Por qué dos imágenes? Porque tienen este efecto de profundidad y para ello se necesita una imagen .jpg y otra .png. La .jpg es una imagen normal y la .png tiene una transparencia es decir tiene recortes. Ahora recuerda que si es que quieres ponerle un wallpaper normal sin transparencia debe estar en formato .jpg y simplemente pones un número es decir ya no repites 5, 5 sino que solamente pones el 5. Y si no me entendiste mucho eso de la imagen que no tiene efecto de profundidad por ejemplo esta de Majin Buu solo tengo la .jpg entonces solo le puse una vez 4 .jpg no necesito repetirla con otra imagen. Entonces espero que haya quedado claro ese tema finalmente nos vamos a nuestra pantalla de bloqueo nos vamos al apartado de wallpapers nos vamos a donde dice folder wallpaper y aquí puedes tocar donde dice doble clic en los lados para cambiar los wallpapers activas esa función y pues vas cambiando con dos toques en un lado de tu dispositivo. Eso me parece fantástico y luego lo vas acomodando a la hora fecha como tú quieras y listo ya quedaría tu personalización de la mejor manera. Así que nada amigos míos este ha sido el video que les quería traer hoy espero les haya gustado lo hayan disfrutado y recuerden dejarme sus buenos likes si es que quieren más contenido como este más personalizaciones y más temas. Nos veremos en la próxima suscríbete muchos nos están suscribiendo así que hazlo ahora para traerte más contenido de calidad para tu Xiaomi. Ahora sí sin más que decir nos veremos en la próxima con un besito nuevo adiós bye chao. Chau. Chau.